Que te quede clara una cosa. Todo esto me pone enferma. Entramos, hacemos el pari-pay y nos vamos. Y nada de llamarme cariñito ni de pasarme la mano por el hombro. Oye, guapita, que esto es un lío tuyo y de milio. A mí me apetece mucho menos que a ti. No me lo creo. Nada de confianzas, ni de bailar, ni nada parecido. Ayer me diste un beso. Ni se te ocurra volver a intentarlo. Si de colar, cuela. ¿Hacemos la pareja perfecta? ¿Discutimos por todo? Coño, la pareja del año. Eso tú, haz bromas. Pasad, pasad. ¡Cecilia! Mira que no ha venido. Bueno, bueno, decíamos que no venía. Sí, es que... ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Lola? Hombre, segura. ¿No esperaba veros por aquí? Félix. Félix, ven que te enseño la casa. Pero si ya la conoces. Déjale, es de formación profesional. Eso es, segura. Félix. Anda que la cantidad de pisos que ha tenido que vender Emilio para comprarte una casa así, ¿eh? ¿Para comprarme? ¿Pero qué dices? Esta casa es un regalo de mi padre. Si no, ¿de qué? Dejáselo por ahí, Lola. Ahí mismo. Ahí mismo. Ahí mismo. Ahí mismo.